Saludos a todos y la verdad que me siento muy identificado obviamente con Mila y las circunstancias que pasaron, que vino a últimas horas por su clasificación y la verdad que viniendo aquí a apoyar un poquito en lo que se pueda y ojalá que todo salga bien y la verdad que ojalá que esto motive para seguir creciendo. ¿Qué consejo le dice? De representar lo que ella más quiere que es estar en las olimpiadas representando al país y lo va a hacer yo creo que de la mejor manera.